Me llamo Laura Permañé y trabajo en MC Mutual desde el año 2002, es decir, que llevo ya 19 años en la empresa y actualmente soy la responsable del Departamento de Gestión y Control de Riesgos, que es un departamento de nueva creación. En general la mujer es más perceptiva y sabe ponerse en la piel de los demás, y además si escuchas tienes una visión más amplia y ello te puede llevar a valorar distintas alternativas. Otro valor sería la capacidad organizativa, si una mujer puede organizar una casa, unos niños, el trabajo, es capaz de hacer muchas tareas a la vez y tenerlo todo perfectamente organizado y controlado. Y además la perseverancia y la resistencia, ello es una gran cualidad para superar conflictos y afrontar nuevos retos. La mujer es fuerte por naturaleza. A lo largo de la historia ha habido muchas mujeres que han luchado de alguna manera por la libertad y el reconocimiento de nuestros derechos, algunas más conocidas como Virginia Woolf, Coco Chanel, Frida Kahlo, son nombres que suenan mucho, y otras no tanto. Pero, iconos aparte, prefiero observar y llevarme como referente lo mejor de cada una de las mujeres de mi entorno. No sé, de mis compañeras de trabajo, de mis amigas, de mi madre, de mis hijas adolescentes, ¿no? Yo aprendo muchísimo de mis hijas y sobre todo de su mirada en relación al tema de la igualdad, que la viven desde pequeñitas, ¿no? Y realmente las admiro por ello. Pues me parece bien que el 8 de marzo se conmemore el Día Internacional de la Mujer para reconocer la lucha por la libertad y por los derechos fundamentales de las mujeres. Pero no nos tenemos que olvidar de los 364 días del año restantes. Porque creo que todavía hay mucho camino por recorrer en este sentido, tanto a nivel profesional, para que la mujer pueda acceder a determinados puestos laborales o a cargos directivos de las empresas, como a nivel social y personal. Y para conseguir la igualdad hace falta que nos lo creamos todos como sociedad, ¿no? Empezando por nosotras mismas, las mujeres y los hombres, por supuesto. ¡Gracias!